A ver, entonces tú te espantaste, ¿cuándo qué? Cuando primero pues estaba en una escena de la infancia y luego empieza a relatar algo que no concordaba con la escena de la infancia. Me empieza, estábamos primero en una fiesta y luego me empieza a hablar de un mandil, de un castillo y como que a ver, a ver, no, ya no es lo mismo. Entonces para mí no hubo una, como que una línea que me dijera que ella había brincado a una vida anterior. Cuando te estaba platicando lo de la niña, ¿era una vida pasada también? No, era la actual. Ok, y luego se va al castillo. Y luego empieza, espérame, espérame, es que estoy viendo un castillo, pero se queda callado un ratito. Y luego empieza que está viendo un castillo y que trae un mandil. Y yo digo, no, pues ya no. Pues como niña en esta época no cualquiera ve. Y ahí las, ¿y entonces en qué momento se brinca a la muerte? Ya le pregunté, le pregunté el año en el que estaba y si estaba en 1800, no recuerdo ahorita. Pero de esa vida del castillo brincó a otro y no fueron a la muerte. Así es, en el castillo ya avanza, ve unas cosas, pero de repente le digo, bueno, vamos a avanzar a un momento significativo de esta vida. O de la vida, a lo mejor no le dije lo correcto. Este, y donde hago el puente, pues se me va y me empieza a hablar de otra cosa. Ya no había castillos, de otra vida. Entonces dije, Santa Cachucha. No, mira, vamos a regresar. Y le digo, cuando toque tu frente, vamos a regresar con Marta en el castillo. Y empiezo a leer la escena que ella me había dicho y sí, retomé. ¿Funcionó? Sí, funcionó. ¿Bien hecho? Sí, bien hecho. Claro, claro. Bien hecho, sí. Por supuesto, esa es una manera de hacerlo. Otra manera de hacerlo para aprovechar que ya está en otra vida, busco en esa vida, hago lo mismo. Ya cuando esté en la luz, le digo, ahí está Marta, dime dónde está Marta. Ah, ok. Ubica a Marta y entonces Marta le dice el aprendizaje, le dice el mensaje. Eso también está publicado en algunos de los videos. ¿De acuerdo? Ok. Pero lo hiciste muy bien. Gracias. Lo hiciste muy bien. No es que hayas hecho algo raro o alguna indicación incorrecta. Muchos pacientes hacen eso. Ok. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Cómo les fue? Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien más quiere decir? Nada.